Me llaman parrandero porque ando en la bebida Me culpan porque tomo para aliviar mi mal Dicen que soy cobarde al dolor de la vida Pero es que entre las copas tal vez pueda olvidar Recién me he dado cuenta Ahora que estoy queriendo lo mucho que se sufre por culpa de un amor Ahorita sí que puedo maldecir mi desgracia Ya no hay quien me consuele Ni calme mi dolor Cuando se quiere tanto Sin ser correspondido Hay angustia en el alma Y se siente dolor Yo arrastro la desgracia De amar sin ser querido Por eso voy buscando Refugio en el alcohol Un saludo Gracias por ver el video.